Apuntar alto Siempre se nos ha enseñado que tenemos que llegar a la cima Cumplir nuestras metas Siempre intentando llegar más y más alto Hasta ser el mejor Pero A veces intentar llegar tan arriba Solo hace que tu caída sea mucho más Alta Y dolorosa Y es que las expectativas y prometer tantas cosas Son algo que a cualquiera de nosotros Nos puede jugar en contra Que mañana tendré todo listo Que subiré un video a la semana Que este juego superará al anterior Que este DLC arreglará todo Y bla 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 Y por si te lo preguntas, no No estoy hablando ni de mi canal, ni de The Last of Us 2 Ni del DLC de Pokémon Al menos No directamente Sino de un título que hace mucho que viene prometiendo Que será un antes y un después en los juegos De su género O al menos, es eso lo que nos ha dejado ver Con todo el contenido que está preparando Hablo por supuesto de Hytale Quien algunos creemos que tiene todo el potencial Para destronar a Minecraft Y muchos otros juegos similares Pero ¿Cómo? Ya que por más que pueda gustarte o no Minecraft Todos estamos al tanto del titán Que es en su género Y en el mundo de los videojuegos Entonces ¿Cómo un título proveniente de un estudio salido de la nada Planea hacer esto? ¿Cómo va a lograrlo? O más importante aún ¿De verdad puede lograrlo? Vamos a hacer un ligero repaso de este juego Que promete tanto Y veremos por qué es preocupante Que sea un juego tan ambicioso Espero no revivir viejas memorias con esto ¿Ok? ¡Empecemos! Hace mucho más de un año que hablé de este título ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo! Y pese a esto El juego Aún no ha salido Sin embargo No es como que no se sepa nada de este juego desde entonces Ya que continuamente Los desarrolladores informan sobre sus avances En su sitio oficial Pero Antes de entrar en detalles sobre estos avances ¿Qué es Hytale? Este juego se dio a conocer a finales de 2018 A través del tráiler que estás viendo aquí en pantalla Acumulando la increíble cantidad de más de 50 millones de visitas al día de hoy Cosa que para un videojuego que viene de un estudio nuevo Es simplemente una locura Este juego combina todas las libertades que podemos esperar tener en un sandbox Pero con la misma profundidad y contenido de un juego de rol Pero por sobre todo Promete entregarnos esa sensación de aventura Que muchos sentimos la primera vez que jugamos a Minecraft Terraria o Starbone Esa sensación de no saber lo que te puedes encontrar Pero si aún con esto no te queda claro de qué va el juego Te diré que de manera simple esto es Minecraft Pero con todo mejorado Su historia Su fauna Sus biomas Su sistema de crafteo Su inmersión Su sistema de combate Sus menús Sus armas Sus físicas Y uff En serio cuando digo todo es todo Y la mayoría de estas cosas Nos las deja en claro el primer tráiler Mostrándonos como hasta el recolectar recursos Se ve mucho mejor al poseer animaciones Y de la misma manera Los animales se comportan de una manera Mucho más realista y natural Pero bueno No hay que olvidar que esto es un tráiler Y puede que esté exagerando el resultado Que veremos en el juego final Como ha pasado con muchos otros títulos Y es aquí donde los continuos avances Del equipo de desarrollo Me han ayudado a No solo a no olvidar la existencia de este juego Sino que también me ha ayudado a creer En lo que nos dejó ver ese tráiler Vamos con algunos ejemplos En las actualizaciones de progreso Que podemos encontrar en la parte de blogs De la página oficial de Hytale Casi siempre se nos deja ver un video De las actualizaciones O como mínimo Imágenes de estas Y lo que nos dejan ver es Impresionante Y es que no solo la cantidad de biomas Y criaturas que se planea colocar En este juego Es toda una locura En serio Son muchos Pero además de que habrá muchos animales Estos tendrán todo tipo De comportamientos diferentes Desde ratones Que puedes atraer Dejando un poco de queso en el suelo Cosa que hace que los jugadores Usen su lógica Oye Que ese grandulón Se ve que no come ensaladas Mmm Y si lo distraigo Dejando algo de carne aquí Oh Funciona La lógica en un videojuego Funciona Wow Y si a esta criatura Que obviamente se ve Que es acuática Le doy pesca No me lo puedo creer Si Te parecerá que exagero Pero este tipo de novedades No son algo Que se ve siempre En videojuegos Si no Pregúntale a mi yo De 12 años Que pese a tener un lanzagranadas En Resident Evil No podía derribar Ninguna puerta Endeble Y vieja Hecha de madera Lo mismo en Silent Hill Eso Hasta el día de hoy No me deja dormir tranquilo Y lo mismo Se repite con el comportamiento natural De muchos animales Los cuales estarán volando Descansando Trepando Uy Espero que eso no me salte De la nada Al ir por el bosque Jugando contigo Haciendo cameos Preciosos O Simplemente Disfrutando Todo esto hace que al ir por ahí Te puedas creer el mundo que te rodea Y que se sienta Auténtico Y de la misma forma Gracias al cuidado con el que fueron hechas estas criaturas Tenemos opciones a la hora de toparnos con estas Como lo es con los hombres peces que te mostré antes Criaturas que podrían atacarte si invades su territorio Y no tienes pescado para darles Oye que es algo que te puede pasar Pero que por fortuna para nosotros Le temen al fuego Con lo que nos bastará con tener una antorcha Para evitar el conflicto con ellos O incluso espantarlos ¿Soy el único que se emociona con este tipo de detalles? Y podría seguir y seguir hablando De lo que nos dejaron ver estos avances por horas En serio Hay material como para hacer eso Pero volvamos al tema La cantidad de contenido y libertades Que propone traer este juego Es increíble Ya que no solo es mucho contenido Sino que también se ve que está bien trabajado Pero espera espera Fran Entonces ¿De qué va este video? Porque al tener tanto buen contenido Podría ser un problema Pues eso Ahora lo verás No me malentiendas Soy el primero en celebrar que el juego Tenga un combate más cuidado Un menú más cómodo Y personalizable Y eso solo por hablar de algunas mejoras Digo Solo mira lo que es ese cuidado En las físicas del juego O también Mira nada más lo que es arrojar esas lanzas Simplemente se ve increíble ¿Cuándo es que sale este juego? ¿Cómo es que un videojuego que planea incluir tanto buen contenido puede salir mal? Y es justamente por eso que tengo miedo ¿De cómo será la salida de este juego? Hytale se ve muy bien Promete darnos todo tipo de libertades de personalización Tanto distintos tipos de enemigos Mapas Armas Dangeons Jefes Y la cosa es que este contenido es tanto y tan variado Que me es imposible no hacerme la pregunta de ¿En verdad lograrán cumplir con todo esto? Y es que como ya dejé en claro lo que se proponen No es poca cosa Y por las mismas ganas que tengo de ver este proyecto tener éxito Es que tengo miedo que sigan agregando más y más contenido Ya que temo que estén prometiendo más de lo que pueden hacer Al menos en su salida Esta es una experiencia que ya he vivido con unos cuantos títulos Pero veamos las cosas de manera objetiva ¿Cuáles son las posibilidades de que Hytale tenga éxito? Esto es difícil de saber Y para darte mi veredicto no me queda más que especular Pero en base a lo que sabemos Te diré que hay un 60-40 de que todo salga bien Que el juego hasta el día de hoy No tenga ni su beta cerrada disponible es preocupante Pero como ya dije En todo este tiempo han seguido actualizando Y compartiendo sus avances con nosotros Además, desde la última vez que hablé de este juego Algunas cosas han cambiado para mejor según yo Como el hecho de que Riot Games no solo los está financiando Sino que ahora Hytale será un juego oficial de Riot Ya sabes, los mismos dueños de League of Legends Por lo que las posibilidades de que el juego salga bien Desde mi punto aumentan Ya que con esto los desarrolladores cuentan con un buen apoyo financiero Y de experiencia por parte de la empresa Y hasta donde se sabe, están dejando que los chicos de Hypixel Mantengan su visión sobre el proyecto de Hytale Así que por ahora, todo se ve bien Ahora, volviendo al tema de que el juego aún no ha salido No podemos dejar de recordar que el virus C podría demorar más la salida de este juego Cosa que ha pasado con muchos otros proyectos Pero de momento, la fecha de salida para Hytale sigue siendo la misma Y esta es para 2021 No se sabe si será inicios, mediados o finales Pero con lo ocurrido, no me extrañaría que lo dejaran para finales de año Y quizás, la beta cerrada sería para inicios del mismo año Oye, yo no me quejaré si me equivoco Y resulta que es para finales de este año Pero en mi opinión, espero que tarden lo necesario Para que su juego esté a la altura de las expectativas Que nos han generado sus trailers y avances Que de verdad están 10 de 10 Ah, ya llegará el día Bueno, esperemos que todo salga bien Y que veamos el nacimiento de un excelente videojuego Insisto, la verdad es que las cosas Se ven muy bien, la verdad Tal vez, demasiado bien ¡Wow! ¿Tres videos seguidos con solo una semana de diferencia cada uno? Sí, ni yo me lo creo ¿Qué te pareció Hytale? ¿Sabías de él? ¿Crees que será un antes y un después en los videojuegos de este tipo? Ya sabes que como siempre, puedes dejarme tu like y opinión en los comentarios Y si quieres, te agradecería si puedes compartir este video con tus amigos Eso me ayuda mucho a animarme a seguir haciendo más videos Y recuerda seguirme en Twitter para que no te pierdas de nada de lo que hago Aunque irte a mi servidor de Discord también es buena idea para eso Los links los encontrarás en la descripción Ya sin más que decir Esto es todo y nos veremos en el siguiente Hmm, ahora la pregunta es ¿Sigo con mi vicio de Dark Souls 2 o sigo explorando Fallout 76? Ay, es una decisión difícil ¡Esísperante! ¡Gracias! ¡Es en el próximo video! ¡Gracias a todos los menúmerales! ¡Gracias o combater более 5 de la hunting! ¡Gracias a todos preparados! ¡Gracias a todos!